Hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Esta es nuestra fe, amén. Que solo en Jesús hay salvación. Entonces vamos a disponer nuestros corazones. Yo veo por acá a la hermana Esther. Si ella nos regala su saludo y asimismo ora para que sea el Señor dirigiéndonos en esta hora. Bueno, Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad. Un saludo para todos en el nombre del Señor. Y bueno, gracias a Dios por los que ya se han podido conectar. Estamos en el desarrollo de Escuela de Liderazgo, un programa muy hermoso para todos. Le damos la bienvenida a nuestro pastor invitado. Mano B, qué bendición. Y vamos a estar dispuestos a aprender y a crecer. Esto nos va a permitir ser mejores servidores y eso es un buen propósito. Así que para todos la bienvenida en el nombre del Señor. Y vamos a orar para que el Señor nos presida con su presencia y nos dirija en todos. Maravilloso Dios, a ti las gracias por esta oportunidad, por este momento en el cual nos permites, oh Dios, aprender más de ti. Cada día, Señor, enséñanos, capacítanos, usa a tu siervo en esta noche para beneficio de todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestro hermano B, que sea él continuando con esta capacitación el día de hoy. Que el Señor lo use grandemente en nuestro favor. Amén. Amén. ¿Sí me escuchan? Bueno, Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos. En este momento damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Gracias también a la hermana Consuelo, la que me hizo la invitación. Y saludo para la hermana Esther y todos los que están conectados ya en este momento. Gracias a Dios por estas oportunidades, por estos espacios que tenemos. y a pesar de la situación que se ha vivido, pues tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo, de seguir enseñando. y todo esto es de bendición y será para edificación de todo. Así que, gracias hermanos por la invitación y vamos a entrar, pues, a hablar de este tema que creo que es el más importante. O sea, en cuanto a la vida espiritual, el plan de salvación encierra muchas cosas de la vida espiritual. Entonces, vamos a hablar un poquito en base a tres lecciones de la cartilla REFAN. Entonces, tenemos la lección número 6, la número 7 y la número 8. En base a esto vamos a hablar un poquito. ¿Hasta qué hora, hermana, es que está programado? Normalmente estamos utilizando una hora. Hoy teníamos un evento, se nos cruzó la fecha y la verdad, pues, ya fue difícil cancelar la programación con un evento mundial, una vigilia mundial. Entonces, ahí tuvimos también algunos hermanos ausentes. Ya, hermano, el tiempo que usted se quiera tomar de ahí en adelante, bien pueda, nosotros estamos para aprender. Bien, hermana, vamos a procurar, pues, no extendernos mucho, pero procurar que la enseñanza sea clara. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito para que leamos en Efesios el capítulo 1 y leemos a partir del verso 3. Efesios capítulo 1, a partir del verso 3, dice la palabra del Señor. Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, vamos a empezar, mis hermanos, hablando un poquito, precisamente, del plan de salvación. Creo que todos saben, soteriología, soteriología habla o tiene que ver con el plan de salvación. O sea, eso es lo que significa la palabra soteriología. Soteria que viene de, o mejor, salvación, que viene del término soteria, que se traduce, pues, lógicamente, salvación. En nuestro caso, lo llamamos plan de salvación, porque realmente es un plan. Y es importante tener bien claro quién diseñó y quién llevó a cabo ese plan. Dice la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 3. Dice que un día el Señor miró a ver si había un entendido que lo buscara y no lo halló. Dice Romanos, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea que desde el principio ya el ser humano se alejó de los propósitos de Dios. Pero Dios tenía un plan diseñado. No fue un plan que él tuvo que hacer después de que el hombre falló. Sino que ese plan Dios lo tenía desde antes de la creación del mundo. Eso es lo que vemos ahí en Efesios 1. ¿Sí? Donde dice que nos escogió en él antes de la creación del mundo. Ese nos escogió en él. Es importante también aclarar que cuando dice nos escogió en él antes de la creación del mundo no está hablando de de la predestinación individual sino del programa que Dios diseñó y esa predestinación es en Cristo. No es como individuos y es es importante aclarar esto. No es que Dios señaló a unos para que se salven y a otros para que se pierda. Sino que lo que Dios diseñó es que esa salvación y ese programa de salvación es en Cristo. Eso fue lo que el Señor planeó desde el principio. ¿Sí? Lo que está hablando Efesios capítulo 1 a partir del verso 3. Así que reitero es un programa diseñado y elaborado llevado a cabo directamente por nuestro Dios. El hombre no ha buscado a Dios por el contrario el hombre siempre se ha alejado de Dios. Siempre el hombre se ha alejado de Dios. El que ha buscado al hombre siempre es Dios. Note usted que desde el mismo momento del pecado el hombre cuando percibió la presencia de Dios en el huerto él no corrió a postrarse y a pedir perdón. Él corrió a esconderse. Dice la Biblia que cuando él sintió la presencia de Dios o escuchó la voz de Dios corrió a esconderse y el Señor fue el que lo llamó y le dijo ¿dónde estás tú? Y esa siempre ha sido la constante todo el tiempo. Todo el tiempo. Más bien el hombre ha sido muy dado a tratar de reemplazar la presencia de Dios como como lo dice en Romanos el capítulo 1 a partir del verso 18 ¿sí? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó. O sea que Dios siempre le ha estado mostrando al hombre su propósito su voluntad su camino pero es el hombre el que siempre ha querido desviarse rebelarse irse en contra de hecho el primer pecado del hombre incluye varias cosas pero uno de ellos es la desobediencia la desobediencia y la desobediencia trae consigo rebeldía porque cuando alguien desobedece quiere decir que no se sujeta a la autoridad desobedecer lógicamente que es lo contrario de obedecer pero uno no desobedece la orden que no le han dado porque si a uno no le han dado una orden entonces no sería desobediencia pero al no acatar la orden es desobediencia y es rebeldía porque es no sujetarse a la autoridad y déjeme decirle que ese es el primer el primer punto en el cual el hombre falla y en el cual el hombre siempre ha fallado no sujetarse a la autoridad ni a la de Dios ni siquiera a la establecida por Dios en la tierra el hombre siempre ha querido ir en contra de la autoridad y ese entonces es desobediencia y es rebeldía de tal manera que ahí miramos pues que es algo que ha sucedido desde el principio Romanos capítulo 5 y el verso 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres y ahí hay una una frase por cuanto todos pecaron Romanos 3 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios entonces allí nos está mostrando que el ser humano necesita un salvador que el ser humano necesita ser salvo y es que hay una condición de digámoslo así de limitación en el hombre en el ser humano por causa del pecado el ser humano está limitado a ser un esclavo el ser humano está sometido sometido a la voluntad del adversario lo paradójico digámoslo así es que el hombre por no obedecer a Dios se obliga a sí mismo a obedecerle al enemigo porque se convierte en esclavo del enemigo y el esclavo ya no puede hacer lo que él quiera el esclavo tiene que obedecerle a su amo reitero lo paradójico es que Dios llama al hombre para darle libertad pero el hombre siempre en su naturaleza se ha revelado contra la autoridad de Dios porque le parece que Dios lo va a someter y al rebelarse contra la autoridad de Dios lo que resulta es que se convierte en esclavo de Satanás y la Biblia dice que Satanás es un amo cruel y tirano que a sus presos nunca les abre la cárcel por eso es que encontramos tantas personas en el mundo deseando ser libres pero dicen no puedo no soy capaz porque están tratando por sus propios medios y como no hay justo ni a un uno por cuanto todos pecaron entonces para el ser humano sin Cristo no hay esperanza de hecho la Biblia nos dice diría yo muy temprano en la historia lo que nos cuenta la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 el caso de la humanidad como estaba y dice el Señor que él vio que todo designio del pensamiento del hombre dice allí claramente era de continuo solamente oiga esa es una expresión diría yo triste dura lamentable que el Señor haya visto que el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo y ahí hay dos palabras que vale la pena resaltar de continuo solamente o sea que en todo momento lo único que había era eso porque dice de continuo solamente el mal eso era lo que había en el corazón del hombre antes del diluvio pero uno podría llegar a pensar que después del diluvio las cosas hayan cambiado pero no nos damos cuenta que la generación que continuó después siguió igual y si no pues podríamos preguntarle a la palabra que sucedió con la torre de Babel ese es un acto de rebeldía del hombre bueno por nuestros propios medios vamos a subir al cielo y por algo el señor les les impide ese propósito porque no estaba dentro de los planes de Dios luego si miramos ya en hechos 18 y 19 la situación de Sodoma y Gomorra como estaba esas ciudades Sodoma Gomorra Adma y Ceboín o sea que no había ni siquiera cinco justos ni siquiera cinco en cuatro ciudades esa es como una pequeña radiografía de lo que ha habido en el mundo hace bueno he escuchado varios hermanos decir que que es que hoy la maldad es mucha pero yo creo que si hablamos digamos lo cuantitativamente puede ser más porque hay más seres humanos pero si hablamos cualitativamente yo diría que es igual porque siempre ha habido homicidio siempre ha habido traición siempre ha habido engaño siempre ha habido corrupción siempre ha habido desviación si usted mira a través de toda la historia de la humanidad la idolatría la rebeldía la inmoralidad en todos los aspectos siempre ha estado o sea yo diría que que pecado nuevo pues prácticamente no hay porque lo que uno mira es lo que siempre ha habido la humanidad siempre sumergida en la maldad en el pecado cuando uno ve por ejemplo lo que lo que hicieron inclusive en el mismo Israel eso que nos cuenta el libro de jueces de como violan a una mujer hasta hasta matarla y fue una cantidad y eran del pueblo o sea uno dice Dios mío que es lo que ha pasado con la humanidad pero es lo que está escrito o sea es es sencillamente una muestra de la condición del hombre sin Cristo que no hay justo ni a un uno que no hay quien busque a Dios esa es la triste realidad y lo dice ahí en Romanos uno dice porque los hombres no tuvieron en cuenta a Dios se entenebrecieron su necio razonamiento fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios cambiaron la gloria de Dios por imágenes de aves de reptiles de cuadrúpedos y eso ha sido de todos los tiempos cosas terribles dice Efesios 2.12 que igual estábamos nosotros en otro tiempo alejados de la ciudadanía de Israel sin esperanza y sin Dios en el mundo oiga esa es la condición de la humanidad sin esperanza y sin Dios no es porque no haya esperanza sino porque el ser humano se ha ido por el camino equivocado se ha ido por el camino que no es entonces viene ahí otra parte que va ligada a esta y entonces que quiero en cierto modo cambiar un poquito el orden de las lecciones y es que quiero hablarles primero un poquito más de la lección número 8 ¿qué debo hacer para ser salvo? o sea estamos mirando un poquito como esa pequeña radiografía de cómo ha sido la situación de la humanidad desde el principio cuando el hombre pecó cómo ha sido no ha habido una época donde la humanidad se muestre por la palabra que todos han buscado a Dios por ahí en partes el pueblo de Israel quiso deleitarse en el Señor pero siempre nos faltaban tantas cosas ¿qué debo hacer para ser salvo? que es la pregunta que el ser humano debiera hacerse y que lo encontramos en la Biblia por ejemplo cuando Saulo se dio cuenta que ese que le hablaba era su Señor esa fue la pregunta de Saulo ¿qué debo hacer? ¿qué quieres que yo haga? fue la misma pregunta de de la multitud el día que Pedro les predicó el primer mensaje sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo dice al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? es la pregunta de también que encontramos ahí en la palabra del Señor la pregunta de la mayoría de los que se han encontrado con el Señor como el caso del carcelero de Filipos cuando él ve ese milagro y ve lo que pasa entonces la pregunta de él es ¿qué debo hacer para ser salvo? y es la pregunta de la mayoría pero cuando llega ese momento o cuando la persona expresa eso cuando reconoce que es un pecador cuando el ser humano reconoce que es un pecador allí es donde donde el ser humano expresa esto y lo hemos expresado algunos públicamente y otros hablando con Dios pero ¿qué debo hacer Señor? ¿sí? el Señor le explicó a Nicodemo qué era lo que el ser humano tenía que hacer noten ustedes que dos de los mensajes más importantes se los predicó Jesús a una sola persona nosotros a veces pensamos que si le voy a predicar a cinco que es muy poquito pero Jesús los dos mensajes de los más importantes que tenemos en la Biblia de lo que Jesús enseñó se los predicó a dos personas solas uno de ellos fue a la mujer samaritana donde le declaró que Dios es espíritu y que había llegado el fin de de la ley porque ya no se iba a adorar en Jerusalén que ya ese templo quedaba abolido y que se empezaba una etapa distinta porque a Dios hay que adorarlo es en espíritu esa es una enseñanza trascendental y se la dio el Señor a la mujer samaritana y ella estaba sola y y la otra es la de San Juan capítulo 3 o sea está precisamente en los dos capítulos seguidos San Juan capítulo 3 y capítulo 4 en el capítulo 3 es la enseñanza a Nicodemo donde el Señor le habla de nacer de nuevo eso él no lo había enseñado antes ni a los discípulos quizá porque la Biblia no lo registra que él les hubiera hablado de esa manera pero a Nicodemo le dice si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios y luego le dice si no nacieres del agua y del espíritu no podrás entrar en el reino de Dios eso es lo que se necesita para ser salvo nacer de nuevo pero si el hombre está lleno de maldad y de pecado ¿cómo hace entonces para nacer de nuevo? y la pregunta de Nicodemo fue ¿cómo puede hacerse esto? siendo un viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre ¿y qué pasa? y Jesús le dijo no, esa no es la solución porque si entra en el vientre de la madre y vuelve a nacer vuelve a nacer el mismo pecador vuelve a nacer en la raza caída lo que pasa es que tiene que nacer del agua y del espíritu ¿qué significa eso de nacer del agua? no es ser bautizado en agua que es lo que a veces uno escucha no nacer del agua es nacer de la palabra el agua allí representa la palabra por eso entonces para nacer de nuevo hay que empezar por recibir la palabra de Dios primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre entonces lo primero que el ser humano necesita es recibir la palabra de Dios en 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 Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 hay una declaración que nosotros la mencionamos mucho y que tiene gran importancia en este tema porque el Señor empieza allí diciendo oye oye Israel y ese oye es un llamado a prestar atención a recibir porque muchas veces uno oye pero no presta atención y usted puede estar oyendo y no entender lo que le están diciendo como le pasó por ejemplo a los que iban con Saulo que escucharon pero no entendieron nada pero el Señor por eso llama al pueblo y le dice oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y ese es el primer mandamiento de todos empieza allí el primer mandamiento porque el primer mandamiento no es simplemente amar a Dios sobre todas las cosas el primer mandamiento empieza oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y cuando el hombre entiende esto entonces viene la otra parte del mismo primer mandamiento que es amar a Dios con toda el alma con toda la mente con todas las fuerzas note usted que esos son los mismos pasos para nacer de nuevo recibir la palabra de Dios y recibirla de corazón si hay que recibirla y ese recibirla implica creerla ¿sí? Apocalipsis 1 3 dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca pero note que dice bienaventurado el que lee y los que oyen porque tanto el que lee como el que oye puede aprender la palabra de Dios pero lo importante es que guarde porque si lee si oye o lee la palabra pero no la pone en práctica pues no le va a servir no le va a aprovechar como le pasó al pueblo de Israel que no les aprovechó al escuchar la buena noticia por no ir acompañada de fe entonces lo primero es oír la palabra de Dios Isaías capítulo 55 el verso 2 dice ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? oírme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura inclinad vuestro oído mire aquí vuelve otra vez inclinad vuestro oído y venid a mí oír y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto el ser humano nunca podrá nacer de nuevo nunca podrá resucitar espiritualmente hablando si no oye la palabra de Dios es imposible porque recordemos que la palabra de Dios es comparada con muchas cosas en ellas entre ellas es comparada con la semilla y ninguna planta puede tener origen sin semilla incluso para que haya un injerto debe haber habido unas semillas entonces la semilla da origen y en este caso es la palabra pero una semilla sin agua tampoco nace ninguna planta nace sin agua agarre usted cualquier semilla que sea y colóquela en un poquito de tierras totalmente seca que esté totalmente seca y verá que usted la puede dejar el tiempo que sea y esa semilla no germina pero échele agua y déjela allí y vaya a los tres días para que vea cómo está entonces hay dos figuras bien importantes de la palabra que es o dos símbolos con los que se compara la palabra que es la semilla y el agua por eso nadie nacerá de nuevo si no recibe la palabra de Dios ese oír es sumamente importante de tal manera que el Señor dijo al que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna note que ahí en el mismo texto de San Juan 5 24 están las dos partes oye mi palabra y crea al que me envió el Señor dijo hablando ya de esos creyentes dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen de tal manera que esto de oír la palabra es más importante de lo que parece y reitero ese oír tiene que ver con prestar atención con dedicarle tiempo con con disfrutarla con con saborear esa palabra si que esa palabra sea agradable esa es la primera parte para nacer de nuevo la segunda parte es creerla si creer la palabra de Dios el Señor dijo San Juan 7 38 el que cree en mí como dice la escritura si como dice la escritura San Juan 5 39 hay un texto que en algunas versiones tiene una pequeña diferencia y es que en la versión de pronto que más utilizamos nosotros dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí pero si usted la mira en otras versiones por ejemplo la nueva traducción viviente ya no dice escudriñad porque esa escudriñad es una orden pero el sentido original del texto no es una orden el sentido original del texto dice escudriñáis las escrituras porque el Señor le está diciendo a los judíos ustedes escudriñan la palabra y por qué no me creen si ellas son el testimonio de quien soy yo si el Señor lo que les estaba era recriminando por qué no me creen a mí si ustedes mantienen leyendo la palabra ¿por qué? porque lo lógico es que si la persona lee la palabra la pueda entender pero ellos no la entendieron que eso lo dice Romanos capítulo 10 no les aprovechó ¿por qué? porque no iba acompañada de fe entonces el sentido es escudriñáis las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí o sea cuando usted y yo estudiamos la palabra debemos estudiarla plenamente convencidos de que es palabra de Dios y que es el testimonio de Dios para nuestra vida y cuando uno lo hace de esa manera esta palabra produce la vida produce esa nueva creación en el ser humano y qué diferente se ve el mundo cuando uno ha nacido de nuevo qué diferente se ve el pecado cuando se ha nacido de nuevo qué diferente se ve en los vicios cuando se ha nacido de nuevo ese que dice no pero qué tiene de malo fumarse un cigarrillo ese no ha visto el reino de Dios no ha nacido de nuevo y para él eso es normal pero cuando nace de nuevo le parece vergonzoso solo pensar fumarse un cigarrillo por qué porque esa simiente que ya ha sido colocado en él que es la palabra de Dios le está produciendo un efecto poderoso de liberación de limpieza y de santificación es lo que hace la palabra de Dios por eso entonces estos dos pasos son fundamentales para poder tener esa vida esa vida nueva en Cristo y podríamos ilustrar un poquito con lo que dice San Juan capítulo 11 el verso 25 y 26 Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá note esa primera parte el que cree en mí aunque esté muerto vivirá eso está hablándonos entonces de esa muerte espiritual directamente aunque también allí el Señor le estaba enfocando a la situación de que se estaba viviendo en el caso con Lázaro pero dice el verso 26 y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente así que ese creer que tiene que ir acompañando el oír es lo que produce en el ser humano digámoslo así que esa semilla germine y que nazca esa nueva planta esa nueva vida en el ser humano por eso entonces este capítulo 10 de romanos es tan importante en este sentido mis hermanos porque por un lado al pueblo de Israel no le aprovechó porque dice más bien que el Señor todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor pero a partir del verso 8 dice la palabra del Señor más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado oiga todo aquel que en él creyere y creo que todos lo tenemos bien claro bien definido que así es hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan así que esos dos puntos son determinantes para ser salvo la salvación no es un acto como tal la salvación se da por un proceso como es la gestación de un bebé por eso el Señor habla de una vida y de una vida nueva y habla de una resurrección porque tienen que darse estos pasos y el Señor hablando de la de la parábola de la semilla habla de la semilla que cayó junto al camino vinieron las aves y se la comieron era la misma semilla y la buena semilla pero no pasó nada porque las aves se la comieron la que cayó en pedregales nació pero tampoco prosperó porque el sol la quemó y era la misma semilla la que cayó entre espinos también nació pero no prosperó porque los espinos la ahogaron y era la misma semilla la diferencia está en el creer porque esa buena tierra está abonada con la fe romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no es que la fe viene sino que la fe es porque se produce en la vida esa fe cuando se guarda la palabra cuando se recibe con agrado esa palabra cuando se entiende que esa palabra es de Dios y es viva entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios así que eso es hermanos fundamental y trascendental para que el ser humano sea salvo pero entonces la otra parte que está ligada es lo que tenemos ahí en la lección número 7 que por eso pues quise hacerlo así cambiando un poquito el orden de las lecciones y es que Jesucristo es el único salvador por eso retomando el texto de San Juan 7 38 que dice el Señor el que cree en mí como dice la escritura note que hay dos cosas bien importantes creer como dice la escritura pero creer en quién algunas personas piensan que es suficiente con creer no yo creo que soy salvo y soy salvo yo creo que el Señor me perdona y me perdona no esa fe como lo dice Santiago es la fe es viva cuando me lleva a hacer lo correcto pero si la fe no me lleva a hacer lo correcto es una fe muerta porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto así la fe sin las obras correctas está muerta entonces el Señor dijo el que cree en mí como dice la escritura resulta que muchas personas han tratado de salvarse a sí mismas y entonces por eso escuchamos a muchos decir yo no le hago mal a nadie yo soy una buena persona yo ayudo a todo el que puedo yo no soy un vicioso yo no soy un homicida yo le he sido fiel a mi esposo o a mi esposa así que yo estoy salvo pero resulta que hay un problema más grave y es que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios si el problema es que aunque el hombre haga estas cosas eso no lo justifica esas son las acciones que hay que hacer después de no son las acciones para recibir no son las acciones para ser salvo son las acciones que se deben practicar después de ser salvo y allí si cuentan es cierto si usted le ayuda a alguien si usted le da una limosna a alguien puede recibir su recompensa económica pero eso no le va a servir espiritualmente hablando y así sucesivamente porque como lo miraremos o como dice la palabra no es por obras sino que es por gracia y la gracia está en Cristo el salmo 49 el salmo 49 a partir del verso 6 nos dice que aún los que tienen riquezas dice que no podrán en manera alguna redimir a su hermano porque la redención del alma es de gran precio y no se logrará jamás o sea no se logrará de esa manera no se logrará jamás la redención espiritual no se logra con dinero eso era en otro tiempo se redimían casas heredades objetos se podían redimir con dinero con oro con plata pero resulta que el alma tiene un valor único y no se puede redimir con precios materiales por eso el Señor no pagó la salvación de la humanidad con oro ni con plata no él vino a redimir al hombre de otra manera y Juan presenta a Jesús Santo Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 29 allí está Juan el Bautista presentando a Jesús y diciendo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay que tener en cuenta algo muy importante aquí mirábamos que todos pecaron y no hay justo ni a un uno pero resulta que el único que quita el pecado o que quitó el pecado fue Jesucristo quitó el pecado porque el pecado es el que impide que el hombre sea salvo el hombre no se puede salvar a sí mismo porque todos hemos pecado la ley no justificó al hombre porque la ley lo que hizo fue mostrarle al hombre su culpabilidad eso es lo que hizo la ley mostrarle al hombre su culpabilidad en Gálatas capítulo 3 y el verso 12 dice que por medio de la ley ninguno se justifica para con Dios ninguno o sea no hay la más remota posibilidad que alguien pueda justificarse porque la ley no es de fe sino que dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas porque por medio de la ley ninguno se justifica sino que vive aquí en la tierra si guarda la ley eso era lo que estaba establecido pero entonces Cristo vino con un propósito porque Jesucristo es el único recuerden que leíamos Efesios 1 donde dice que era un plan establecido por Dios desde el principio y ese plan fue ejecutado en el momento preciso Galatas 4 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos Jesucristo recuerden Jesucristo es el único salvador en Isaías capítulo 43 el verso 11 dice yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve hay un solo salvador hay un solo salvador y nunca va a haber otro nunca va a haber otro por muchas razones hebreos capítulo 10 a partir del verso 4 dice porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados oiga todos los sacrificios que se hacían según la ley no pueden quitar los pecados que era lo que pasaba con Israel y por qué entonces los sacrificios si no quitaban los pecados es que lo que sucedía ahí recordemos lo de la propiciación es que entraban al lugar santísimo rociaban con la sangre y allí entonces se cubría la falta para que Dios pudiera manifestarse y ser propicio a ellos pero aquí hay que aclarar algo bien importante Dios era propicio a ellos para que ellos siguieran siendo su pueblo más nunca dice la Biblia que el Señor haya venido a morar en el pueblo como tal en la vida de ellos hay una diferencia muy grande entre el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo todavía uno escucha personas por ahí diciendo que que bueno ser como Elías que donde está el Dios de Elías que donde donde está el Dios de Moisés que donde está el Dios de David pero ninguno de esos tiempos se puede comparar con el que vivimos hoy porque esas personas vivieron bajo la ley y no eran nuevas criaturas ellos no nacieron de nuevo ellos no fueron llenos del Espíritu Santo como lo somos nosotros el Espíritu Santo venía sobre ellos y hacía la obra a través de ellos pero no eran nuevas criaturas ni permanecía el Espíritu de Dios en ellos como si lo promete el Señor a los creyentes entonces el tiempo que estamos viviendo hoy es mucho mejor que el tiempo que vivió Daniel que el tiempo que vivió Elías que el tiempo que vivió Moisés que todos los otros tiempos porque estamos en el tiempo de la gracia entonces la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados entonces dice por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrendas no quisiste más me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad mire esto quita lo primero para establecer esto último note que aquí hay algo bien importante quita lo primero era necesario primero cumplir la ley y Jesús vino y cumplió la ley por nosotros Jesús no quebrantó la ley Jesús no abrogó la ley Jesús lo que hizo fue cumplirla porque la ley exigía un hombre perfecto y aquí en la tierra no lo había entonces él se vino y se hizo hombre y se hizo hombre perfecto para poder cumplir la ley Jesús vivió bajo la ley y cumplió y cumplió la ley nunca Jesús quebrantó la ley nunca cuando él sanaba en día de reposo no estaba quebrantando la ley era lo que la ley permitía por eso Jesús le dice a los mismos estribas y variceos hipócritas en el día de reposo usted no desata su asno y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años no debía ser liberada hoy porque él no estaba quebrantando la ley en todo lo que Jesús hizo y en todo lo que Jesús vivió como humano en esta tierra nunca quebrantó la ley porque él es perfecto y él mismo es el autor de la ley el dador de la ley así que él vino y la cumplió por eso dice quita esto primero para establecer esto último eso fue lo que él hizo vino y cumplió la ley Gálatas Gálatas capítulo 3 verso 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito estaba maldito todo aquel que es colgado en un madero así que él cumplió la ley en todo el sentido de la palabra viviendo bajo la ley por eso él fue circuncidado él cumplió todos los requisitos y todas las ceremonias de la ley por eso él subió a los 12 años al templo note usted que él no subió antes subió a los 12 años porque eso era lo que acostumbraba un judío a los 12 años era que subía y a los 12 años era que se le hacía como el examen a ver si sí si sí tenía la ley guardada en su mente si sí la había aprendido Jesús subió a los 12 años y no vuelve a aparecer hasta los 30 porque el sacerdote para ser sumo sacerdote debía ser a los 30 años no podía ser antes así que Jesús en todo el sentido de la palabra cumplió la ley así que al estar cumplida la ley ya no se necesita más quita esto primero para establecer esto último que era el propósito que había en él desde antes de la creación del mundo dice el verso 10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre para siempre o sea que allí es donde se muestra el valor de la obra redentora de Jesucristo y donde podemos nosotros demostrarle a cualquier persona en el mundo entero que no hay sino un salvador que es Cristo el Señor eso lo declararon los ángeles cuando Jesús nació se le aparecieron los pastores y le dijeron aquí os damos nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor solo Jesús solo Jesús puede salvar al hombre primera Timoteo capítulo 2 el verso 5 y el verso 6 nos habla precisamente de esto porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre mire el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo no allí no está hablando de dos dioses sino que está diciendo hay un solo Dios y hay un solo mediador que es Dios hecho carne por eso dice Jesucristo hombre Dios manifestado en carne el hijo de Dios el hijo de David el hijo de Adán el hijo del hombre como usted lo quiera llamar porque así lo menciona la Biblia y es el único el único porque fue el único que vivió en esta tierra sin pecar en nada perfecto justo santo y lo demostró desde todo punto de vista humano y divino que es el santo de los santos porque los mismos demonios tuvieron que declararlo y decir nosotros te conocemos que tú eres el santo de Dios el único santo y perfecto así que es el único mediador en ese sentido de sumo sacerdote y ahí hay un punto bien importante mis hermanos y es que Jesucristo como el mediador como el gran sumo sacerdote es el gran sumo sacerdote para siempre para siempre dice que los otros sacerdotes fueron muchos a causa de la muerte pero Jesucristo como vive es sacerdote para siempre no necesita reemplazo él es nuestro mediador y se presentó no con sangre ajena sino con su propia sangre Isaías 53 ya lo había anunciado lo había declarado y había mostrado a Jesucristo le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos pero ciertamente llevó él nuestros pecados sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos como azotado como herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados bendito es el nombre del Señor es una radiografía maravillosa de la obra redentora de Jesucristo por eso cuando Jesús nace o mejor antes de que Jesús nazca le dice el ángel a José no temas en tomar a María tu mujer porque lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y hay una declaración maravillosa que creo que la hermana la leía ahora empezando y es lo que está en Hechos capítulo 4 versos 11 y 12 este Jesús que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos miren mis hermanos en ningún otro hay salvación y yo si les digo a ustedes con toda convicción declare esta palabra hermano con tranquilidad donde sea háblesela al que sea así sea el más intelectual así sea el más poderoso el más sabio el más rico no importa quien sea así sea el más sencillo ese que que está durmiendo por allí debajo de un puente sobre unos cartones declare esta palabra con convicción porque este Jesús es el único salvador y es suficiente para salvar al más caído al que parezca estar más profundo como también es suficiente para salvar al más sabio al más poderoso porque es que lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres así que ante Dios no hay grandes ni poderosos ante Dios somos seres humanos y lo que Dios mira no es que tanto sabe sino que tanta vida espiritual tiene porque eso es lo que cuenta en la presencia del Señor pero en ningún otro hay salvación y sabe por qué es que en ningún otro hay salvación porque el único Dios verdadero se hizo hombre murió en la cruz como lo dice Romanos 4.25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones pero resucitado para nuestra justificación para que hubiera otro se necesitaría que hubiese otro Dios que pudiera hacer lo mismo que viniera en forma humana e hiciera todo lo que Cristo hizo pero ya es imposible porque la ley ya está cumplida la ley ya no está vigente entonces ya tampoco podría así hubiera otro igual pero nosotros sabemos que hay un solo Dios el único en todo el universo así que como Él es el único Él hizo la obra que nadie podía hacer hacerse hombre vivir en perfección en esta tierra entregar su vida voluntariamente por nosotros en la cruz morir de esa muerte cuenta pero resucitar al tercer día se levantó por su propio poder suelto los dolores de la muerte porque la paga del pecado es la muerte o sea lo que lo que el pecado da por servirle al pecado es la muerte y Cristo vino y pagó la deuda nuestra para que usted y yo escondiéndonos en Cristo podamos tener la vida eterna segunda Timoteo 1.10 dice que ahora se ha dado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio que bendición mi hermano usted y yo no debemos tener miedo de la muerte porque la muerte simplemente es un paso a la eternidad porque estamos en Cristo y tenemos vida eterna asegurada aquí estamos de paso aquí estamos como en unas vacaciones pero la verdadera vida nuestra es allá con Cristo porque Él es nuestro Salvador así que Jesucristo quitó el pecado como lo dice San Juan 1.29 Jesucristo venció y quitó la muerte porque aunque la muerte todavía sigue reinando todavía no está puesta totalmente bajo el estrado de los pies de Cristo porque Él tiene su plan y llegará el momento pero esa ya está vencida el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades así que los que están en Cristo tienen asegurada vida eterna y no tienen por qué preocuparse por eso Jesucristo dijo vea yo soy el que vivo y estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades así que mi hermano en Cristo no se preocupe usted que el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades por eso Él pudo decirle a sus discípulos toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto oiga mis hermanos y ahí es donde cobra tanto valor la predicación del Evangelio por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones y hay que hacerlos en el nombre de Jesucristo y hay que hacerlos enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado por eso estos discípulos que usted y yo debemos hacer no los debemos hacer a imagen nuestra ni para que nos sigan a nosotros sino que tenemos que presentarles al Cristo vivo para que sean hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo el cual da vida y vida eterna así que esa es la razón de ser de la predicación del Evangelio y esa es una base fundamental mis hermanos del plan de salvación esto es lo que el ser humano necesita darse cuenta que es un pecador arrepentirse después de oír y creer la palabra de Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y entonces se esconderá en Cristo para siempre y tendrá vida eterna quédate en Cristo mi hermano que ahí estás asegurado por la eternidad amén amén pastor no quiero perder la oportunidad para abrir un espacio de preguntas y yo ya tengo aquí dos anotadas porque esta semana que visitaba una amiga me decía bueno estuvimos les cuento que tuvimos un amigo ahora acá en la conferencia ya se retiró pero estuvo atento una buena parte de la conferencia entonces esperamos en el Señor que esta palabra de fruto bueno estaba visitando una amiga y ella me hacía esta pregunta bueno pero si es por gracia entonces que chiste tiene cambiar o sea porque tengo que cambiar mi forma de vivir si es por gracia si no es por mis obras que responder ante esto hermano bueno yo diría que es sencilla la respuesta es que la gracia es para sacarnos del pecado y el cambio de la forma de vivir es por el resultado que produce la gracia de Dios en nuestra vida esa explicación está muy clara ahí en Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 precisamente está ahí empieza diciendo él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad de los pensamientos si la voluntad nuestra y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias sois salvos y con Cristo nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo porque por gracias sois salvos y ahí viene la parte por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras entonces la prueba de que la gracia ha sido efectiva en mi vida es que mi vida es transformada y lo que yo decía ahora ya el pecado no me gusta ya no me llama la atención el vicio por el contrario le doy gracias a Dios que me haya sacado de esas cosas que me haya liberado de esas cosas entonces lo que le podemos decir a la persona es haga el ensayo usted entregándole su vida a Cristo creyendo la palabra que Dios se va a encargar del resto porque el problema es que muchas personas temen porque dicen es que tengo que cambiar tantas cosas y yo no me siento capaz de cambiar todo eso lo que hay que enseñarle es que el cambio se da como resultado de la nueva vida en Cristo no es que tengo que cambiar para ser nueva criatura sino que cuando Él me hace nueva criatura yo deseo cambiar por la misma obra de Cristo en mi vida entonces es básicamente eso que ya después de que yo nací de nuevo empiezo a hacer las obras que a Dios le agrada porque me convierto en su hijo amén amén bueno pastor claro que escuchándolo hablar no sé si me falta memoria o me falta ese estudio bíblico porque bendito sea el Señor bueno en Juan pegamos ahora sino que no quise interrumpirlo donde nos hablaba del nuevo nacimiento y nos hablaba del agua y del espíritu y ahí como que a veces se pega la aguja cuando uno va a explicar este tema del nacimiento en agua y en espíritu de que forma usted nos recomienda que lo hagamos bueno las dos partes van ligadas el agua es la palabra y el espíritu pues lógicamente es el espíritu de Dios Dios trabaja con la palabra si les decía ahora si una persona no oye la palabra nunca va a creer al evangelio y jamás nacerá de nuevo sin que reciba palabra de Dios así sea un texto una frase pero que sea palabra de Dios y que la persona la reciba y la crea eso produce vida espiritual en la persona entonces tiene que ir ligada la palabra de Dios y la acción del espíritu cuando entra a actuar el espíritu cuando la persona cree esa palabra que escuchó cuando la persona cree esa palabra que escuchó es donde entra a actuar directamente el espíritu de Dios en la vida de la persona algunas personas están esperando que Dios los traiga obligados y que los cambie y los traiga a la iglesia no ellos necesitan oír la palabra y creerla porque eso es lo que dice la palabra del Señor que si no cree la palabra entonces no va a pasar nada en la vida entonces allí cuando habla nacer del agua es recibir la palabra y creerla nacer del espíritu es que el espíritu está en cierto modo o en cierto modo no está directamente conectado con la palabra de Dios porque Jesucristo dijo las palabras que yo se ha hablado son espíritu y son vida entonces cuando la persona cree esa palabra la acción del espíritu de Dios es la que va produciendo esa convicción en la persona es la que va produciendo esa transformación en la persona hasta el punto que la persona se da cuenta soy pecador tengo que arrepentirme porque es la misma palabra la que lo lleva lo confronta le hace sentir la necesidad de arrepentirse y es la misma palabra la que produce esa limpieza en la vida de la persona como lo dice San Juan capítulo 15 el Señor le dice a los discípulos ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado entonces allí se da digamos esa relación directa palabra espíritu que es la que produce esa vida nueva en la persona amén amén bueno yo quisiera abrir un espacio no sé si alguno de los líderes tenga alguna pregunta y quiera realizar la hermana Tatiana el hermano Alejandro amén bueno yo les bendiga hermano Obed y Dios les bendiga a todos en esta hora quisiera hacer una pregunta que de pronto he escuchado muchas veces y pues como estoy grabando para enviarlo por el grupo ahora me gustaría pues hacerla en esta noche y es la salvación es por gracia cierto entonces y la gracia surge a partir de la cruz entonces ¿qué pasó con la gente con las personas que existieron antes de la cruz la salvación de esas almas o definitivamente no no van a ser salvos ¿cómo es el proceso con ellos? bueno hay que entender algo y es que hay que hacer diferencia entre la dispensación de la gracia como lo llaman algunos teólogos o el día de la gracia y la gracia de Dios cierto son entre comillas dos cosas diferentes porque la gracia que estamos viviendo hoy es el tiempo de la gracia ¿sí? pero la gracia de Dios es un atributo de él y siempre ha estado con él de hecho las personas que fueron salvas en el tiempo de la ley también fueron salvas por gracia ¿por qué? porque ninguno cumplió la ley a perfección para decir que por ser perfecto según la ley alcanzó la gracia de Dios no ni siquiera Noé la Biblia dice que Noé halló gracia pero no es que Noé fue perfecto en su forma de vivir sino era perfecto en sus generaciones dice el texto ¿sí? entonces la gracia de Dios siempre ha estado manifestada de hecho por gracia formó al pueblo de Israel por gracia perdonó a David porque lo que David hizo era digno de muerte según la ley y no solo un solo punto sino varios digno de muerte pero el Señor por gracia le remitió su pecado le remitió su culpa por gracia el Señor escogió a Jacob ¿sí? entonces en el tiempo de la ley había unas normas digamos y es que si un gentil quería judaizarse podía hacerlo cualquier persona de cualquier nación quería judaizarse podía hacerlo y entraba a formar parte del pueblo con algunas pequeñas restricciones pero en la mayoría de los casos era hecho igual al resto de Israel de hecho en Hechos capítulo 2 lo expresa y dice que habían allí muchos judíos dice tanto judíos como prosélitos un prosélito era alguien que creía y se judaizaba y empezaba a guardar lo que la ley dice entonces estaba esa posibilidad y de hecho muchas personas entraron a obedecer la ley y lo otro es que ya Dios que hará el juicio dice Romanos capítulo 2 por allí a partir del verso 10 12 dice que el Señor va a juzgar a los hombres según los secretos de los hombres conforme al Evangelio porque los que no tienen ley pero por naturaleza hacen las obras de la ley dice estos vienen a ser ley para sí mismos acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día que Dios juzgará a los hombres entonces no sabemos de qué manera pero Dios es justo y eso sí podemos estar seguros que jamás Dios cometerá una injusticia si alguien si alguien vivió conforme a la voluntad de Dios haya estado donde haya estado ese es reconocido por Dios porque aunque no haya tenido una ley que lo someta él en su corazón decidió hacer la voluntad de Dios seguro que Dios lo guía Dios lo dirige porque en ese tiempo era diferente la ley no se predicaba como se predica el Evangelio entonces la persona creía en ese Dios maravilloso y se disponía a a obedecerle y Dios mismo se encargaba de guiarlo hay casos puntuales por ejemplo el caso de Job según los historiadores y los teólogos Job vivió más o menos en el mismo tiempo de Abraham no vivió bajo la ley pero la Biblia dice que Job era temeroso de Dios apartado del mal y hombre recto y perfecto dice la Biblia en su relación con Dios entonces eso es una prueba de que si muchos pudieron haber sido salvos en ese tiempo también amén amén bueno no sé el hermano Alejandro tenga otra pregunta le damos paso bueno es que por acá tengo varias preguntitas pero entonces estoy tratando de resumir otra pregunta pues que he escuchado y es como muy común es que siempre hemos escuchado de que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario sí sí la pregunta es ¿a quién fue a quién le pagó pagada esa deuda y sí y en sí cuál era la deuda muy bien esa pregunta es muy importante mis hermanos porque yo he escuchado a muchos predicadores diciendo cosas que no son en ese sentido como por ejemplo yo escuché por ahí alguien diciendo y eso pues creo que no ha nacido entre nosotros pero pero la han tomado ah que un día el Señor le dijo a Satanás bueno usted esclavizó los hombres cuánto vale el ser humano y él dijo quiero precio de sangre y bueno y hacen allí como una como una obra de teatro para decir que Cristo entonces vino y entregó su vida por nosotros pero eso es una una expresión muy incorrecta porque es que la deuda que el hombre tenía es con Dios el hombre a Satanás no le debe nada Satanás le debe todo al hombre porque Satanás fue el que le robó al hombre todo lo que Dios le había dado así que si hay algún deudor aquí es Satanás pero resulta que el hombre resultó endeudado con Dios el hombre resultó endeudado con Dios porque Dios le entregó todo a él y voy a colocar aquí un ejemplo así sencillo supongamos que su amigo llega y le dice hágame un favor y me guarda este millón de pesos allí y usted lo guarda por allá bien pero viene un amigo suyo que sabe donde mantiene usted las llaves y sacó el millón de pesos y se lo llevó ¿a quién le cobran? le van a cobrar a usted porque a usted se lo entregaron ¿cierto? eso le pasó al hombre Dios le entregó al hombre todo y el hombre se dejó engañar del enemigo y se hizo esclavo del enemigo entonces la deuda era del hombre con Dios ¿a quién le pagó Jesús la deuda? a sí mismo a sí mismo por eso Jesús tiene esas dos partes digamos la parte humana y la parte divina y Jesús actuaba como humano y actuaba como divino y hay una figura que yo la mencioné un poquito ahora no quise entrar en ese tema porque por el tiempo pero es un punto muy importante y es la figura del sumo sacerdote y la ofrenda Jesucristo cumplió todos los oficios según la ley Jesucristo fue el sumo sacerdote el rey y el profeta pero Jesucristo también cumplió la figura del cordero para el sacrificio y entonces allí Jesucristo estaba cumpliendo los dos papeles a la vez por decirlo de alguna manera estaba siendo el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y estaba siendo la víctima el cordero por eso Cristo dijo a mi nadie me quita la vida yo mismo la pongo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar entonces Jesucristo como sumo sacerdote ofrece el sacrificio y cual es el sacrificio el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quien es el cordero de Dios Jesucristo mismo resulta que Jesucristo como ofrenda murió y resucitó pero Jesucristo como sumo sacerdote sigue vivo para siempre por eso es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y hoy es nuestro mediador lo veíamos ahí en Timoteo 2 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre entonces a quien le pagó Cristo a sí mismo diríamos en su humanidad le pagó a su divinidad en su humanidad le pagó a su divinidad porque dice que satisfizo la ira de Dios quitó la pared intermedia de separación que había entre el hombre y Dios y de los dos hizo un solo pueblo ¿sí? entonces ahí reconcilió consigo mismo al hombre y por último 2 Corintios 5 que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Amén Amén de verdad que grande es esto grande grande no hay palabras para expresar hermano Alejandro la respuesta está clara algo que quiera bueno bueno sí sí está clara sino que es que cuando nos ponemos a aprender uno como que se va emocionando y van surgiendo preguntas y más pues cuando el hermano ve que sé que sabe tanto del tema la última pregunta que es otra pregunta de pronto muy común habrá salvación después del arrebatamiento de la iglesia es que muchas veces se escucha como mucho ese tema uno dice una cosa el otro dice otra pero según la Biblia hermano Oed bueno ese es un tema muy muy importante también y es un tema bastante amplio también hemos escuchado muchos conceptos pero hay que mirar la palabra de Dios y procurar mirarla desde la forma más sencilla permítanme un momentico que se me descargó este computador listo hay que mirarla desde la forma más sencilla por decirlo de alguna manera entonces la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 7 que nos habla de los 144.000 y de la multitud vestida de ropas blancas cierto creo que todos recordamos esa esa escritura 244.000 y la multitud vestida de ropas blancas allí nos está mostrando dos grupos diferentes 244.000 dice claramente que todos son del pueblo de Israel de hecho ahí menciona de qué tribus de qué tribus son y cuántos de cada tribu pero cuando llega a la multitud vestida de ropas blancas dice que era una multitud que nadie podía contar y resalta de todo tribu de todo pueblo de toda lengua y de toda nación o sea que esta ya no es simplemente de las tribus de Israel sino que está abarcando universalmente ¿sí? esta multitud vestida de ropas blancas no es la iglesia porque note usted que está colocada después de los 144.000 y los 144.000 van a ser llevados al cielo en medio de la gran tribulación mientras que la iglesia va a ser llevada antes de que empiece la gran tribulación entonces aquí ya estamos viendo que esa multitud no es la iglesia y tampoco es de Israel entonces si no es la iglesia ni es de Israel ¿de dónde salieron? ¿sí? y la pregunta la hizo la hizo el ángel a Juan estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han salido? y Juan le dice yo no lo sé señor tú lo sabes y el ángel le responde y le dice estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero por eso están de pie delante de él y le servirán entonces note usted que esa multitud son salvos que habrá y que saldrán de la gran tribulación no fueron librados de la gran tribulación sino que saldrán en medio de la gran tribulación yo creo que ahí tenemos gran parte de la respuesta sorprendente lo que decía el hermano Alejandro ahora es que se escucha tanto cierto que a veces logra uno como confundirse ahí el asunto bueno pero entonces eso nos deja claro que habrá alguna oportunidad me imagino acá humanamente no será fácil no será fácil cierto porque pues usted lo decía ahora saldrán de la gran tribulación pues ha de ser durísimo lo que han de pasar pero entonces si está escrito que habrá una oportunidad bueno hermano Alejandro no no ya dije que esa era la última hermano Alejandro de palabra bueno no sé si el hermano John la hermana Esther tengan alguna pregunta que quieran realizar logremos aquí este momentico que esto no se ve todos los días de antemano le voy diciendo hermano Bet que de verdad muy contenta muy contenta muy agradecida con Dios por esta oportunidad de tener una persona como usted compartiendo con nosotros al principio estaba un poquito como afligida porque uno quisiera que todos teníamos un grupo más o menos de 20 a 25 personas así y no verlos digamos que uno dice se van a perder la bendición pero luego créanme que se me olvidó porque ya entra uno en el tema y uno lo quiere es todo para uno hermana Esther hermano John alguna pregunta bueno todo claro entonces bueno yo quiero dejarlos con la hermana Esther que ella sea despidiéndonos y orando hermano Bet Dios lo bendiga de verdad que es primera vez que lo escucho una bendición una bendición y le agradezco su pronta respuesta su amabilidad todo una gran bendición haberlo tenido con nosotros es con mucho gusto hermana y muchas gracias a ustedes por la invitación y en lo que podamos servirles estamos dispuestos porque para eso es que el Señor nos ha llamado y nos ha dado lo que nos ha dado es para que le sirvamos a Él amén 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 bueno muy agradecida con el Señor y mi hermano Bet gracias por enseñarnos y aunque hayan más preguntas pero yo pienso que hoy ha sido una enseñanza muy bonita muy maravillosa y bueno que el Señor nos ayude a seguir afianzando día a día más ese conocimiento en su palabra vamos a dar gracias a Dios y agradecida con los hermanos que estuvieron a bien estar en este taller en esta escuela de liderazgo de la mano Consuelo Bonet felicitarle por estos proyectos que son de mucha bendición para la iglesia y bueno oremos y demos gracias al Señor hermano Bet que el Señor bendiga su ministerio y siga ensanchando lo que le ha dado para que siga enseñando a muchos soberano Dios gracias por tu bondad de tu misericordia está llena la tierra Señor gracias por permitirnos día a día aprender más de ti cada día Señor bendice el ministerio de nuestro hermano Bet cada día capacítale más para que pueda enseñar día a día a tu pueblo bendice a cada uno de nuestros hermanos Señor que están aquí conectados despídenos en tu nombre Jesús amén amén bueno que el Señor Jesús les bendiga y les guarde grandemente amén bendiciones para todos Dios les bendiga amén Dios los bendiga Dios los bendiga Alejo es anfitrión si ya ya lo saco Dios los bendiga a todos amén amén